Este año, pues el certamen de Mr. Gay Praia España quiere demostrar que es mucho más que un certamen un certamen de belleza, es un certamen que fomenta la normalización por eso Mr. Gay Praia España se suma al lema del orgullo gay de Madrid, jóvenes sin armarios hay muchas historias detrás, muchas historias que en relación al lema de este año, jóvenes sin armarios tiene mucho que ver porque hay jóvenes que se quieren presentar al certamen y no pueden porque están en el armario Este certamen lo que ha ayudado a muchos chicos lo que ha ayudado a salir del armario, a la normalización en la vida rural, en muchos pueblos, en muchos rincones de este país porque es muy fácil ser gay en Madrid, es muy fácil ser gay en Chueca pero no es fácil ser gay en Ceuta, por ejemplo no es fácil ser gay en pueblos de Castilla, León, de Castilla, La Mancha y estos chicos se ilusionan, se preparan y este certamen contribuye a la normalización, a la salida del armario de esos jóvenes, a que sus compañeros de clase dejen de perseguirles, dejen de insultarles y vean una cosa normal Mi madre no sabía que iba a presentar a Mr. Gay, yo no sabía que iba a ganar no tenía la idea, y bueno, yo le dije que iba a un desfile porque yo siempre me he dedicado al mundo de la moda y dije, pues venga Miguel, vete y por la tarde la llamo y le digo mamá, he ganado Mr. Gay España y claro, la pobre pues se quedó un poco pues he superado a mí mismo porque lo llevé muy... o sea, al principio pues con el tema de yo oposito a Policía Nacional pues yo creía que iban a rechazar a mis compañeros de la academia y va a sufrir por un rechazo y al contrario, pues decir desde aquí que todo el mundo pues me ha apoyado mucho se han alegrado muchos compañeros míos del cuerpo todavía no, futuros compañeros pues que me haya presentado y que me dan enhorabuena pues de haber dado ese pasito Es uno de los actos que más ha contribuido al posicionamiento internacional del Orgullo de Madrid El Orgullo de Madrid ha recibido durante dos años consecutivos el premio al mejor orgullo del mundo y evidentemente somos muy conscientes de que Mr. Gay Pride España es uno de los activos importantes que ha contribuido a eso Es un evento que favorece y potencia el turismo allí donde se celebra Si aquí en Madrid reunimos el año pasado en la Plaza de Callao, en la final fuimos alrededor de 12.000 personas este año esperamos que más somos embajadores de España como destino LGTB en los certámenes internacionales y orgullos en los que estamos presentes Podemos adelantar que este año la delegación española de Mr. Gay Pride España viajará a Amberes en Bélgica de la mano de Tour España de la oficina de turismo de España que para representar a España en Mr. Gay Mundo Como novedad presentaremos nos hemos lanzado a la piscina y hemos producido un tema que será el tema oficial del certámen Mr. Gay Pride España que junto con la cantante Vanessa Klein y el DJ Zuri así que esperemos el viernes que os guste a todos y que suene todos los días y todos los fines de semana por hoy ¡Gracias!